Buenos días a todos, a todas. ¿Estamos despiertos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguno todavía está amaneciendo? Esto un poco para quitar el frío de la exposición. Ante todo agradecer a la Escuela Universitaria por la invitación que me ha hecho para hablar un poco sobre los entornos educativos inclusivos y nada, agradecer a todos los ponentes también aquí presentes por su ponencia porque siempre es enriquecedora para todos y nada, pues voy a dar paso a lo que es mi exposición. Como digo, lleva título Entornos educativos inclusivos y quería decir que la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias publica la resolución para el acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género en los centros educativos no universitarios. Quería hacer este matiz para que quede claro que su aplicación no es a nivel universitario. Todos deseamos que la universidad también esté trabajando sobre este tema y en breve pueda recoger también un protocolo, al igual que lo tenemos a niveles más bajos, a nivel educativo. Como digo, el ámbito de aplicación son los centros educativos no universitarios y los centros privados hay que decir que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por esta presente resolución. Una resolución que acaba de salir en el mes de septiembre, este protocolo, que complementa y matiza otro que había con anterioridad. El marco normativo, y disculpen que a lo mejor los últimos de atrás no lleguen a ver la letra, pero bueno, el marco normativo donde se encuadra, no he querido hacerlo muy exhaustivo, solo destacar los principios de Yogyocarta elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas, no voy a entrar en ellos para no alargarnos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también en el 2015 trabaja sobre el tema de los derechos de las personas transexuales en todos los países donde estos derechos son inexistentes o insuficientes. La ley 6.2014, de 25 de julio, que en su artículo 7, vamos a ver, darle para atrás, que en su artículo 7 habla sobre el derecho al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como la intimidad personal, sin que en ningún caso puedan ser objeto de discriminación. Siguiente ley, la 8.2014, que ha sido nombrada con anterioridad, y vamos a llegar ya finalmente a lo que es la resolución que aquí quiero nombrar y en la que vamos a desarrollar. Una resolución, la 1.282 del 2018, de la directora de la Agencia Canaria Universitaria y Evaluación Educativa, por la que se publica el protocolo para el acompañamiento del alumnado TRAN y la atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias. Lo que se hace es aprobar una actualización de la anterior, que hacía un año que se había publicado. Los principios generales de actuación de este protocolo en materia de transexualidad en el sistema educativo canario. Principios de educar en la diversidad de género sexual y familiar, no discriminar por motivos de diversidad sexual e identidad, expresión de género o características sexuales, construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes sexistas, de acoso o discriminación, prevenir y destacar, detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos y actitudes y prácticas sexistas. Esa palabra erradicando está en negrita para resaltarla, aunque erradicar siempre es muy difícil, lo que se quiere hacer es caminar hacia eso, hacia erradicar siempre actitudes sexistas. Los objetivos del protocolo Fortalecer la autonomía del alumnado trans, Detectar situaciones de diversidad sexual y de género, Garantizar la plena integración escolar, Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia, Garantizar la confidencialidad, Formar a toda la comunidad educativa en coordinación con las asociaciones LGTBI en diversidad sexual e identidad de género. Esto es un poco más en lo que me gustaría pararme, porque una cosa es la normativa, y muchas veces decimos que el papel lo aguanta todo, y otra cosa es como desde el nivel educativo nosotros intentamos concretar esas acciones, como los docentes tenemos que trabajar en esta línea. Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento a las comunidades educativas canarias, Integrar la perspectiva coeducativa, Establecer pautas de respeto de la identidad de género, expresión de género manifestada, y empezamos ya a profundizar un poquito más en acciones concretas. Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual. Dentro del currículum que tenemos en la educación secundaria, educación de adultos, hay unos planes de acciones formativas en educación afectivo-sexual. Lo que queremos y tenemos que intentar los profesores es que dentro de esos planes de actuación llevemos acciones concretas en las que empecemos a desarrollar este protocolo. Porque claro, una cosa es que a lo mejor estemos dando geografía, historia, naturales, pero tenemos que tratar este tema, ya no nos dice la resolución. Tenemos que hacer actividades que lleven a la no discriminación de la transexualidad, a normalizar este tema, a no hacer diferencias que perjudiquen a este alumnado. Aquí, jornadas de similización cada dos años. O sea, esto es algo muy concreto. Cada dos años hay que hacer algo sobre la temática. Encuentros e intercambios de experiencias. Convocatorias para el desarrollo de proyectos o concursos. Actividades extraescolares y complementarias dentro de la programación general del aula. Es decir, en el documento normativo de cada centro escolar deben aparecer ya las acciones concretas que tenemos que llevar durante ese año académico sobre el tema trans. Tenemos que decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro en tales fechas, que pueden ser después modificadas, pero hay que concretar ya. Eso lleva a que los docentes tengan que hacer un trabajo previo de qué es lo que quieren sacar con esa jornada. ¿Qué podemos hacer muchas veces en estas actividades complementarias o extraescolares? Por ejemplo, una de las cosas que en su cuestionario previo que han realizado, pues podemos utilizar el día 31, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, para hacer alguna acción concreta. Revisión del material educativo en el uso de las aulas que promueva el respeto. Otra de las acciones que tienen que llevar los docentes es que, si tienen algún material bibliográfico que utilizan dentro de las aulas, analizarlo para ver si realmente hay algún tipo de discriminación, para adecuarlo realmente a esta resolución. Establecer una coordinación con el Servicio de Innovación Educativa a través del Área de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad. Coordinar las acciones con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias, para obtener formación y orientación de profesionales. Elaborar un banco de recursos, materiales en un blog que los docentes tengamos a mano para poder realizar. Comunicar a la inspección educativa una vez de producirse la modificación en el registro civil y posteriormente en el centro educativo. El tema del registro civil, que ya decimos que ahora se acaba de facilitar un poco el tema del cambio de nombre por ese nombre sentido que se utilizaba en el carnet de estudiantes, porque el alumno tenía derecho a que en sus documentos, digamos públicos y visibles, a priori, pudiera poner su nombre sentido, pero a efectos legales todavía el tema de sus notas, su boletín de notas, tenía que aparecer todavía el nombre registral del registro civil, que es el documento público con el cual nos vamos a dirigir a ciertas instituciones para seguir estudiando o para pedir trabajo o lo que sea. Entonces, eso también se ha facilitado. Con el tema del registro civil, la confidencialidad, algo muy importante en el entorno educativo. Muchas veces trabajamos con menores de edad, en el que la confidencialidad tiene que ser algo muy minucioso y de lo que no podemos descuidarnos en ningún momento. Primero, empezamos a ver ya alguna cosa más palpable y más visible en el entorno educativo. Se permite al alumnado vestir acorde a su identidad de género. En muchos centros privados o concertados tienen una normativa de que los chicos tienen que llevar cierto uniforme y las chicas, se dice, pues a lo mejor les toca falda, no, hay diferencias. Pues el alumnado podrá vestir de acorde a su identidad de género, lo cual puede ser a priori chocante, pero lo que se quiere desde el punto de vista educativo es que se normalice. ¿Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acorde a su identidad de género? Está subrayado porque también era otra pregunta del cuestionario previo que ustedes han realizado. Algo que a priori a mucha gente le chocará. Aseos y vestuarios acorde a su identidad de género. El centro procurará en la medida de su posibilidad de situar en las primeras horas de la mañana las clases de educación física de los cursos con alumnado trans. Y entre paréntesis, binders. No es la intención de hacer algo interactivo, pero alguien podría decir por qué educación física a primeras horas de la mañana en clases donde haya alumnado trans. ¿Alguien se le ocurre? ¿Hacía a priori? No. ¿Y el binder, saben lo que es? ¿Quién dijo sí? El sujetador este para si es un chico trans que no se le debe a la fecha. Vale. ¿Y entonces tú crees por qué en el protocolo se habla de que sea educación física a primeras horas de la mañana? En estos cursos donde hayan alumnado trans. Que no estén todo el día con esta opresión en el pecho, ¿no? Es decir, llegan a lo mejor desde sus casas con el binder puesto y tenerlo durante todo el día hasta la una de la tarde o las dos, que sea la última hora de clase, no es nada cómodo, ¿no? Entonces que esté a primera hora puede después elegir y liberarse y quitarse, por ejemplo, el binder. Facilitar en el centro por el bienestar del alumnado y en la medida de sus posibilidades organizativas la figura de una tutoría afectiva. Lo que se quiere es que en cada momento el alumnado se sienta acogido en el centro. Que haya una correspondencia con sus necesidades. La inspección educativa será quien vele por la implantación del presente protocolo en los centros educativos, realizando un seguimiento de todo el proceso. La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y pronombre elegido, que ya lo han comentado los compañeros. Adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ecade al nombre e identidad de género sentida. El expediente, que era lo que yo les decía, el expediente oficial y las actas deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en el registro civil. Esto es un texto larguito que no vamos a leer, pero recordar lo que se ha dicho. La transexualidad no es una patología. Comunicación y valoración. Situación comunicada por los progenitores y progenitoras o representantes legales del alumnado trans al centro educativo. Se traslada al equipo docente, al orientador y se empieza a poner en marcha el protocolo. Esto es comunicado por los progenitores o sus representantes. Pero, al igual este subrayado porque era otra pregunta del cuestionario, la situación puede ser comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa. Por cualquier miembro. ¿Vale? Esto quería que les quedase claro. Y bueno, se pone en marcha el protocolo, se avisa a su familia, se hace una entrevista, se expone la situación o comunicado por el propio alumno trans. La puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a tratamiento médico o aportación de diagnóstico médico o psicológicos previos. Y se iniciará al cumplimentar un consentimiento de sus representantes legales en caso de ser menor de edad. Comunicación y valoración por un menor de edad. A los efectos indicados cuando se trate de un alumnado menor de edad, debe contarse con el consentimiento expreso de sus familias o representantes legales. Salvo que él o la menor, de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí mismo o misma este derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 96 del 15 de enero de protección del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección del centro notificará esta circunstancia a la inspección educativa. Inspección educativa que es un órgano que siempre tiene que estar en continua comunicación con el centro educativo para vigilar que realmente se esté cumpliendo el protocolo. En el caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, entre tanto se resuelve judicialmente dicha controversia, el centro educativo actuará atendiendo a su interés superior, asesorando en su caso por la inspección de educación, consistente en que los poderes públicos garantice el libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género. Siempre la justicia va a intentar favorecer aquello que sea mejor para el menor. Y otra de las cosas con las que los centros educativos nos encontramos muchas veces, en este caso yo que formo parte de centros de adultos, en los centros de adultos de educación, a los que acuden el alumnado, por ejemplo para sacarse la formación básica, la secundaria, la ESO, para sacarse el bachillerato nos encontramos muchas veces en que el alumnado ha sufrido acoso, maltrato, bullying, en sus institutos, en sus colegios, y han tenido que dejar de estudiar por ese acoso, por esa incomprensión de sus compañeros, o a veces incluso profesores de su entorno, se han desligado del sistema educativo y se reenganchan en el sistema de adultos. En el sistema de adultos encontramos muchas veces muchos de estos casos. Alumnos que están en ese momento haciendo el tránsito o no, de resignación de sexo o no, y fruto de un acoso y de un maltrato durante su época escolar, el alumnado que haya padecido acoso escolar podrá acogerse en las medidas de escolarización extraordinarias contempladas en la orden 27 de marzo 2007, que a su vez se modificó en el 15 de marzo de 2017, por el que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias de centros docentes públicos y privados concertados en la comunidad autónoma canaria. Por su parte, las direcciones territoriales de la Consejería de Educación y Universidades en el ámbito de sus atribuciones actuarán para garantizar la mejor solución a las posibles dificultades de escolarización del alumnado por razón de identidad de género. Yo lo que quiero decir con esta presentación nada más es que una cosa es lo visible documentalmente y otra cosa es la labor que los docentes tenemos que hacer teniendo este protocolo en la mano. La Consejería de Educación ha asegurado a los docentes que establecerá una guía marco de cómo tienen que ser las actuaciones, y cómo los docentes se tienen que ir formando en esta temática para poder mejorar su labor docente. Lo visible, como digo, es el papel, pero todo lo que queda detrás es el trabajo que los docentes tienen que hacer para que realmente esto se lleve a cabo. Y estos son en los documentos oficiales, en los planes generales anuales de aula, donde tenemos que dejar plasmadas todas aquellas acciones que queremos llevar a cabo para que logremos esta normalidad de esta temática, que a lo mejor dentro de muchos años, o mejor dicho, dentro de pocos años, no tengamos que hacer este tipo de charlas para tener que profundizar, tener que explicar, sino que ya se vea como algo normal. Pues nada, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.